Es que se siente genial cuando se las apliques No hay nada, ¿verdad? Ya terminamos con esta puerta Vamos para abajo ¿Dónde te tiraste? Ya voy No, no, no me tengo que tirar, yo bajé las escaleras No, yo me voy a tirar Hay una trampa Ah, no, en el coche, tenías razón, no hay nada Ya puedes pisar la trampa Y si que hay Uy, fantasma ¿Cuál fantasma? Ah, tuviste uno Cuidado con la emboscada ¿Qué? Ay, qué cobalt Ay amor, gracias No Ay, la fallé Ah, porque tú le hiciste algo Amor Ok Sin palabras, amor No tengo nada que decir Frente de la campana Este, antes de la campana Porque en el pasillito Frente a las virgencitas Sí No tengo nada que decir Mitch Mitza ¿Dónde está Mitch? A ver Cal ho ¿De nuevo? Sí 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 Sí